Donald Trump ha elegido a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador de Ohio, James David Vance, también conocido como J.D. Vance, de 40 años, será el vicepresidente de Estados Unidos si es que Trump logra imponerse en los comicios. El reciente atentado que sufrió en Pensilvania subrayó para Trump la importancia de elegir a un compañero de fórmula que al mismo tiempo pudiera también ser su sucesor. Pero, ¿por qué Trump eligió a un político tan joven y que en algún momento fue un férreo opositor como su principal aliado si es que vuelve a la Casa Blanca? I'm a never Trump guy. I never liked him. Absolutely. You think about the slogan make America great again. The implication is that America isn't great right now. And if you're very unhappy about your life, that's going to resonate. Consider the lies they told you about Donald Trump and then look at that photo of him defiant fist in the air when Donald Trump rose his feet in that Pennsylvania field. All of America stood with him. En este video, te contamos todo lo que tienes que saber sobre quién, según los expertos, es una apuesta futura de Trump para liderar el partido republicano. De opositor a ser uno de los principales defensores del Trumpcismo, nacido como James Donald Bowman en agosto de 1984, fue un infante de la Marina de Estados Unidos con la cual fue destacado a participar en la guerra de Irak en el 2003. Tras alistarse en los marines y trabajar en asuntos públicos en Irak, Vance se graduó suma cum laude en la Universidad Estatal de Ohio y posteriormente en la Facultad de Derecho de Yale. Vance, un capitalista de riesgo de Silicon Valley, se volvió más conocido en el 2016 por Hillbilly Elegy, su libro de memorias donde relata haber crecido en pobreza en Ohio y Kentucky. El momento coincidió con el ascenso político de Trump y se comenzó a buscar a Vance, en ese entonces un conservador anti-Trump, para conocer su punto de vista sobre lo que impulsó la popularidad de Trump entre los votantes blancos de clase trabajadora. En ese momento, Vance fue un duro opositor a la campaña de Donald Trump y argumentaba que el magnate estaba guiando a la clase trabajadora blanca a un lugar muy oscuro, especialmente por sus comentarios ofensivos sobre la inmigración y sus esfuerzos por culpar a las personas migrantes de los problemas económicos. Durante la campaña del 2016, en la que Trump enfrentaba a Hillary Clinton, aseguraba que Trump aprovechó y explotó los medios y prejuicios de los votantes blancos de la clase trabajadora. Vance, durante aquella época electoral, llamó fraude y desastre moral a Trump. Las fuertes críticas de Vance contra Trump escalaron tanto a nivel público como privado, donde en conversaciones con amigos que luego fueron publicadas por CNN, Vance se preguntó si Trump era solo un imbécil o era el Hitler de Estados Unidos. Todo esto cambió cuando Vance decidió lanzarse a la política. A finales de 2020, Vance inició a adoptar la ideología de ultraderecha que promovía Trump, dejando de lado su conservadurismo moderado que hasta ese entonces predicaba en diversas entrevistas en las que era invitado. Así, para cuando se presentó a las primarias republicanas buscando un escaño en el Senado de Ohio en el 2021, ya había abandonado sus opiniones previas sobre la inmigración del comercio. Según Vance, la gestión de Trump entre el 2016 y 2020 le cambió su perspectiva sobre el magnate republicano. Tres semanas antes de las primarias, Trump recompensó la conversión de Vance con el apoyo que lo llevó a la victoria en una contienda muy reñida. Ya en el Senado, la adherencia de Vance al trumpismo destacó entre sus compañeros. Una de las mayores pruebas de lealdad que tuvo Vance con Trump fue aceptar la falsa afirmación del expresidente sobre el fraude electoral en el 2020. Asimismo, Vance es parte del grupo de aproximadamente una decena de senadores republicanos que han tratado de empujar al Senado hacia la ideología Make America Great Again de Trump y, en particular, con los puntos de vista aislacionistas en materia de política exterior. Durante las frecuentes entrevistas televisivas en las que apareció este año y a medida que ha ido haciendo campaña para Trump, Vance se ha dedicado a repetir las opiniones de lineadura del expresidente sobre la inmigración y su postura sobre el comercio. Además, estas apariciones defendiendo a Trump en los medios de comunicación, de acuerdo a New York Times, influyeron en el proceso de selección. Vance también llamó la atención al unirse al séquito del expresidente durante su juicio penal en Manhattan en mayo. Celebró una conferencia de prensa en las afueras del tribunal atacando al testigo estrella de la acusación, Michael Cohen, cuando Trump estaba sujeto a una orden de mordaza que le prohibía hacerlo. A pesar de ser el más inexperto a nivel gubernamental del bombo de posibles candidatos para acompañar a Trump, era el único que no se había enfrentado al expresidente en elecciones primarias en el partido republicano. Mientras que el senador de Florida, Marco Rubio, se enfrentó a Trump en las primarias del 2016, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, se enfrentaron a Trump en las primarias desde 2024. Mientras que la carrera política de Vance se ejemplifica como la devoción a Trump, al punto que el mismo Trump ha elogiado la barba de Vance diciendo que se ve como un joven abran lingo. A pesar de su posición conservadora firme, Vance no contaba con el apoyo total del partido ni de sus financiistas, al punto que entre los que presionaron a Trump para que no eligiera a Vance se encontraban importantes donantes republicanos como Rupert Murdoch, el millonario magnate fundador de Fox News, o Kenneth Griffin, el mega millonario presidente del fondo de cobertura Citadel. La elección que hizo Trump con Vance es fiel reflejo del auge del ala económica populista del partido, y su selección causa alarma entre los dirigentes conservadores tradicionales y los grandes donantes del partido que se oponen a su candidatura. Las posturas de Vance permiten entrever una ruptura con la ortodoxia económica del partido republicano de las últimas décadas, en una amplia gama de temas como los sindicatos, los controles antimonopolios, el comercio y los impuestos, y ahora el candidato a la vicepresidencia, incluso hizo comentarios que parecen chocar con los de Trump, que ya trastocó por completo la ideología del partido republicano. Vance se adhiere a una mayor intervención del estado en la economía que la mayoría de republicanos, y emergió como líder de una facción minoritaria de senadores de su partido. Vance elogió la cruzada antimonopolio de Biden a través de la Comisión Federal de Comercio, reclamó un aumento de salario mínimo y una vez hasta un aumento de impuestos a las corporaciones, todas posiciones que son radicalmente opuestas para los conservadores. Entre otras posturas, a nivel de política exterior, Vance dijo que Estados Unidos no quería retirarse de la organización del Tratado Atlántico, OTAN, pero argumentó que deberían trasladar su atención al este de Asia y que ciertos países europeos y miembros de la OTAN no están gastando lo suficiente en su propia seguridad. Además, es un crítico abierto de la ayuda militar estadounidense a Ucrania durante la guerra ruso-ucraniana. En diciembre del 2023, fue criticado por pedir la suspensión de más ayuda a Ucrania porque dijo que se utilizaría para que sus ministros puedan comprar un yate más grande. Gracias a la elección de Trump, Vance ha alcanzado una buena posición frente al partido republicano y es visto como el posible primer candidato para liderar el movimiento Make America Great Again una vez que el expresidente decía retirarse de la política. Ahora dinos en los comentarios qué opinas de la elección de J.D. Benz como el compañero de campaña de Donald Trump. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más contenido como este.